Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix en esta ocasión les voy a explicar el funcionamiento de un sencillo programita llamado Image Comparator o Image Comparator este nos sirve para encontrar fotos duplicadas en su computadora y con esto podemos limpiar bastante nuestro disco duro eliminando todo aquello que esta repetido quiero recalcar antes de que usen el programita que a mi me ha dado buenos resultados pero como estarán manejando imágenes de su computadora que pueden ser muy apreciadas por ustedes por distintas razones no me hago yo responsable si hay perdidas de datos como menciono a mi me ha funcionado bien pero yo no doy ninguna garantía del programa entonces usenlo bajo su propia cuenta aquí ya me encuentro en la página donde pueden bajar el Image Comparator es un programa muy pequeñito que no se tardará mucho en bajar además es gratuito les voy a leer la descripción lo mejor que pueda traducir y dice el comparador de imagen es una herramienta fácil que encuentra imágenes duplicadas en su sistema para hacer esto necesita ver sus imágenes pixel por pixel pero aun si dos imágenes tienen diferentes formatos y tamaños en megabyte o kilobyte el comparador de imágenes encuentra estos y soporta los formatos jpg bmp png gif tif ico y los requerimientos son .net framework gorg 4.0 y trabaja solo en windows después de esto vamonos ya al grano le voy a dar aquí en el botón verde que dice download para descargarlo aquí ya empezó el proceso de descarga aquí abajo ya me indica el navegador que ya lo termino de descargar le voy a dar a esta flechita y le voy a dar a la opción que dice abrir aquí ya me lo esta mostrando en donde se guardo en mi disco duro y lo voy a seleccionar y le doy a la opción que esta aquí arriba que dice extraer todos los archivos porque viene comprimido no le voy a mover nada a la ruta donde lo esta poniendo y le voy a dar extraer aquí ya termino de extraerlo y esta es la carpeta ya sin comprimir le doy doble click y como ven no tiene ningún instalador ni nada ya es el programita directo para usarse yo voy a usar el image comparator que no indica nada porque mi maquina es de 32 bit el otro programita es para maquinas de 64 bit que son mucho mas rápidas entonces le doy doble click aquí me pregunta el sistema si lo quiero ejecutar le digo que si aquí ya esta el programita funcionando y para empezar a buscar archivos duplicados ustedes le van a agregar la carpeta donde quieren que busque aquí le doy en add folder y yo voy a buscar una carpeta que ya tenia preparada desde antes donde adrede puse un archivo con dos diferentes nombres pero es exactamente el mismo bueno no archivo una foto ya le doy aquí a find duplicates que indica encontrar duplicados y empieza a buscar en la carpeta que le indicamos bueno aquí mi windows primero me pregunta si le doy permiso y le digo que si la barrita verde me indica que esta buscando los archivos dependiendo de la cantidad de fotos que tengan en su carpeta o en las carpetas pueden poner varias el programita se tardara mas tiempo ya que como les decia en la descripcion como esa pixel a pixel pues si se demora algo pero esta búsqueda es muy exacta entonces aqui abajo ya me menciona que ya termino y que encontro un duplicado que es el que yo les mencionaba tiene aca arriba esta la carpeta y la ruta donde esta mi foto en este caso hice trampa porque como les digo unicamente le cambie yo el nombre para ver si de verdad lo encontraba repetido y como ven si me lo repitio pero ya lo he usado en otras carpetas que tengo de fotos y me ha dado buen resultado entonces ya aqui ustedes pueden seleccionar alguna de las fotos que estan repetidas y le dan delete selected que significa borrar seleccionados esto de remove from list es para quitar los que no quisieran ustedes borrar y clear nos da la opcion de volver a hacer otra búsqueda nos quita todo lo que teniamos y ya podemos volver a buscar y como ven es muy sencillo de usar este programa pues como pueden ver este programa es muy sencillo de utilizar si tienen alguna duda sobre el me la pueden hacer saber en los comentarios y tambien cualquier otro comentario sea bueno o malo ahi me lo dejan saber y pues agradezco sus likes tambien si pueden suscribirse a mi canal me ayudan bastante tambien les pongo una liga paypal me pueden donar cualquier cantidad por pequeña que sea o si es grande pues no hay problema bueno eso es todo hasta la vista